Mal, dicen que se ve muy mal, siempre la vivió pregado Ganchado al foco, bien ondeado, pero nadie se ha acercado a preguntarle que ha pasado Ni siquiera buenos días cuando pasan por su lado Y aunque lo vean sonriendo, por dentro está lastimado Los problemas lo atormentan y en la mente se le inyecta Una grandísima idea de salir a ver si encuentra La felicidad que quiere, pero no la ha visto en venta Y el corazón todo roto y aún así sigue lo intenta También mucho se comenta que ha sufrido por amor Que es el principal motivo porque captó su esplendor Que a su lado no está su hijo, que en su vida es el motor Y que desde aquel momento se le marchitó la flor Él solo busca calor, atención, ternura, amor Que siempre entre la gente solo ha sido el perdedor Que el camino ha sido duro y nadie está a su alrededor Y se refugió en la droga anestesiándose el dolor